Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con una idea que ahora ha presentado la FIA bueno, la FIA ahora ha presentado una nueva protección del cockpit de los Fórmula 1 que se llama Escudo, como sabemos es una alternativa al Halo y se ha introducido a los pilotos de la parrilla de la Fórmula 1 durante el briefing de este viernes y han sido disparen las reacciones con respecto a este nuevo elemento y bueno, como sabemos, le reitero que esta nueva protección se llama el Escudo y es otra alternativa al Halo dice acá que se ha introducido en el briefing del viernes y contaría de una pantalla y cuenta de una pantalla con una mayor extensión que el mismo Halo y el AeroScreen y a pesar de que de ser una solución más agradable estéticamente dicen algunos que no ofrece el nivel de protección que los otros sistemas y la FIA usó el briefing del viernes para tantear las reacciones de los pilotos y obtuvo opiniones divididas tras la presentación, por ejemplo el piloto danés Kevin Manuse manifestó preocupación por la visibilidad en lluvia mientras que Daniel Viat mostró excepcionismo escepticismo, eso quiere decir con respecto a esta idea el francés Romain Grosjean directamente admitió que la Fórmula 1 no necesita este tipo de protecciones con los monoplazas actuales y bueno y como sabemos la FIA pretende introducir algún tipo de protección para la cabeza del piloto en el próximo año, el 2018 y no se ha llegado a un acuerdo todavía cuál va a ser el elemento elegido y en caso de no haber un acuerdo unánime dentro de los equipos el órgano de gobierno de la Fórmula 1 podría forzar la introducción de algún sistema alegando, bueno, obviamente razones de seguridad bueno con el tiempo vamos viendo cómo va, qué protección se va a elegir y con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós, que me fuera, chao